Hola a todos, yo soy Oliver Real con otro tutorial de After Effects y estaba yo haciendo la investigación para el tutorial anterior de Super Velocidad y me topé con la posibilidad de hacer un efecto estroboscópico de hecho en algunas televisoras deportivas, porque se utiliza mucho para lo que es deporte hay tomas en las que está el movimiento de la cámara y de repente algún jugador se queda ahí congelado se van repitiendo, se va viendo donde estaba el jugador antes, o un balón o una pelota y es un efecto que supuse se podía utilizar para lo que es Super Velocidad si emparentábamos muchas imágenes juntas o muy muy cercanas pero no da el mejor resultado, el mejor resultado lo da justamente para lo que hacen las deportivas y para no hacerles el cuento más largo vamos a ver como es este efecto este justamente donde, bueno en el caso de eventos deportivos se ve como el jugador se va quedando ahí como instancias o de una pelota, de un balón, lo que sea esta es una técnica estroboscópica yo suponía que colocando varias instancias del sujeto pegadas a donde iba pasando se podía hacer el efecto de Super Velocidad pero no, de hecho la Super Velocidad se ve mejor como en el tutorial anterior aquí vemos como podemos hacer esta técnica de estroboscopía y vamos a explicar justamente como es que hacemos este efecto bien, aquí tengo yo este video vamos a crear una nueva composición aquí la tenemos, tenemos este video ok lo primero que tenemos que hacer es trackear toda la posición todo lo que tenemos aquí en el video tenemos que trackearlo bien, vamos a comenzar por buscar un buen punto de anclaje para hacer el trackeo por ejemplo, quizá alguno de estos de aquí este de aquí o quizá este punto de acá uno que ok la toma se abre mucho y no hay manera de que con un solo trackeo podamos hacer este movimiento entonces vamos a hacer un par de trackeos bien, vamos a comenzar con este punto de aquí se ve un poco borroso pero bueno el video de por sí al moverse se vuelve muy borroso y no hay un punto de anclaje perfecto como para que quede exacto quizá esta parte de aquí tiene un mejor contraste vemos que aunque se ve borroso este punto sigue un poco brillante esto de escoger puntos de anclaje de buena calidad en un video borroso es complicado vamos a hacerlo con esta parte de aquí ok vamos aquí a window tracker vamos a pasarlo para acá arriba track motion que parte vamos a trackear queremos que era esta parte de aquí no aquí vamos a hacer este un poco más grande a lo ancho porque el movimiento es horizontal ok y vamos a crear un objeto nulo de hecho dos objetos nulos el 3 y el 4 entonces el source es este video el tracker tracker 1 tipo de trackeo transformación de posición ok vamos a avanzar cuadro a cuadro bueno aquí que no se mueve podemos ir más rápido ok recordar que el trackeo en lo que es After Effects 6-5 viene mejorado vamos a regresar un cuadro ok avanzamos uno y trackeamos ha mejorado pero también si la imagen no es muy buena es pues complicado hacer un trackeo correcto parece que ahí sigue vamos a acercarnos un poco aquí ok no si se fijan no hay un muy buen contraste como para pensar en hacer un buen tracking pero bueno para el ejemplo es pues práctico sobre todo porque no tengo yo un un video hecho por mi este video lo bajé de youtube donde se veía pasar a una persona corriendo el hecho de mover a mano los trackers hace que nuestro trackeo no sea de la mejor calidad pero bueno como les digo para el ejemplo y para no tener un clip de video control z para no tener un clip de video a la mano pues es útil bien aquí ya tenemos este primer trackeo vamos aquí a track motion aquí tenemos ya tracker 2 entonces vamos a buscar otro punto exactamente aquí por ejemplo alguna de estas luces que no son luces propiamente vemos que los contrastes están muy muy bajos no hay mucho contraste como para agarrar un buen track por ejemplo aquí vamos a acercarnos para ver cómo va este trackeo y comenzamos a trackear si se fijan estamos en el tracker 2 continuamos pues casi casi es a mano el trackeo pero esto sucede porque como les digo este video está bajado de youtube se puede ver la pixelación que tiene no es un video de alta calidad como para hacer un buen trabajo rápido y estos movimientos van a ver cómo al final se va a notar que el trackeo no es exacto pero como les digo la idea es esta trackear la escena aquí vamos luego la toma se empieza a detener ok se regresa un poco aquí vemos cómo el contraste está pues hay muchos puntos donde se puede anclar este punto y puede de repente brincar hacia cualquier otro por eso vamos poco a poco vemos que hace un buen trabajo el trackeo ok llegamos al final y ahora seleccionamos el tracker 1 vamos a editar el target que sea el null 3 ok aplicar x y y ok luego aquí en track motion el tracker 2 vamos a editar el target es el null 4 ok le damos aplicar x y y ok aquí tenemos tracker 1 2 este 3 vamos a borrarlo ok tracker 1 y 2 tenemos aquí datos del trackeo y datos del trackeo que continúa ok únicamente necesitamos estos datos no necesitamos los datos aquí en este clip aquí lo que son los trackers igual vamos a borrarlos aquí también ok ahora tenemos aquí ya estos datos vamos a regresar aquí ahora este tracker debe de continuar con este movimiento entonces vamos a emparentarlo con este aquí tenemos el tracker 1 y aquí el tracker 2 vemos como aquí únicamente es el tracker 1 y ahora como está emparentado vemos como aquí ya no hay datos pero sigue la posición del tracker 2 con esto tenemos ya un trackeo más largo aunque un solo trackeo no haya podido completarse en una sola pasada ok tenemos este tracker que va a ser el importante este vamos a ocultarlo vamos aquí a ocultarlo ok tenemos el null 3 que podemos decir que es el null completo ok ahora este de aquí vamos a duplicarlo tenemos este video que va a ser el video de base y encima vamos a comenzar a crear las imágenes estroboscópicas por ejemplo aquí botón derecho tiempo freeze frame o congelar cuadro para que únicamente se vea esto ahora esto va a hacer que antes aquí siga siga visible entonces vamos a recortar esto para cam y vamos a vincular este clip con este null 3 eso va a hacer que el clip en este momento empiece a ser a seguir el movimiento de lo que sería la cámara de lo que trackeamos pero va a ser la imagen completa entonces vamos a trazarle una máscara pues rápida igual no tiene que ser muy exacta porque básicamente va a seguir encima de la toma que está aquí atrás ahorita van a ver exactamente de que les hablo ok apretamos la F vamos a crearle un pequeño suavizado ok y vemos como la imagen comienza a ser trackeada y el video de aquí abajo sigue por ejemplo ahora vamos a crear otra otro estrobo otra imagen congelada entonces este de aquí abajo vamos a duplicarlo pasamos para arriba aquí en este tiempo botón derecho tiempo freeze frame o congelar cuadro y vamos a este para acá a esta igual le hacemos un trazado muy bien como les digo no tiene que ser totalmente exacto porque de fondo va a tener su mismo fondo solo que trackeado ok vemos como esta imagen de aquí pues no importa que la máscara no sea exacta vemos como como sigue exactamente atrás desde el mismo fondo donde estaba antes pues no se nota no se nota nada mal hacemos clic aquí suavizado de 10 pixeles y vamos a vincularlo con este vemos como aquí está la máscara que nosotros trazamos no tiene que ser exacta esto apenas si se va a notar y sirve como una transición se ve se ve bien por ejemplo aquí donde se ve completo porque si no se ve completo aquí vemos como se alcanza a cortar un poco el pie entonces aquí donde se ve completo igual este duplicamos lo llevamos hasta arriba botón derecho tiempo freeze frame o congelar cuadro que comience aquí a este le trazamos una pequeña máscara una máscara no pequeña una máscara más bien rápida como les digo no tiene que ser exacta si le hacemos un suavizado de todas maneras pues mejora bastante ok apretamos F de fitter un suavizado de 10 px vinculamos con este null y continuamos aquí vemos como la máscara se podría mejorar en esta parte pero bueno la idea es que vean qué es lo que podemos hacer o cómo es esta técnica de estroboscopía vamos a duplicar esta pasamos hasta arriba botón derecho tiempo freeze frame lo dejamos aquí aquí le trazamos una máscara para el ejemplo bueno está bien que sea así rápido pero ustedes ya pueden hacer las máscaras un poco más de más detalle bien vinculamos a este de acá aquí por ejemplo vamos a hacer otro control D lo pasamos para arriba botón derecho tiempo freeze frame lo dejamos aquí y vamos a trazarle una máscara voy a ir un poquito más rápido aquí ahora aquí vamos a ver algo interesante porque este ya está al fondo y lo tenemos aquí arriba vemos que todavía no se no se enciman aquí vemos como sale de atrás algo que nos pasó aquí es el F de fitter vemos como el corte es bastante fuerte vamos a darle 15 aquí ya es mucho más suave y hasta acá que se alcanza a ver igual duplicamos lo llevamos hasta arriba botón derecho tiempo freeze frame recortamos hasta acá hacemos una pequeña máscara vamos a acercarnos acuérdense de no tenerle miedo al zoom pueden acercarse todo lo que quieran apretamos F de suavizado suavizado de 10 pixeles vinculamos con este de aquí y ya lo tenemos vemos que es sencillo pueden ver que entre mejor se defina cada máscara pues va a ser mejor lo que es toda la superposición del sujeto y como podemos ver no es enmascarar cuadro a cuadro son pocas máscaras 1 2 3 4 5 son 6 máscaras no hay problema de hacerlas a detalle ok si alguno de estos vemos que está aquí encima terminara encima de esto lo único que hacemos es pasarlo para abajo y entonces ya tendríamos una máscara debajo de la otra y se vería se vería de manera correcta ok vamos a ocultar este y ocultar este también si fijan como vibra un poquito la imagen aquí aquí se movió un poquito es porque justamente no pudimos hacer un buen buen trackeado pero bueno aquí podemos ver como tenemos imágenes estroboscópicas se utilizan mucho para deportes de hecho hay un programa que se dedica a hacer esto se llama dartfish si buscan dartfish en youtube van a encontrar muchas escenas de ese tipo y ahora ya sabemos cómo podemos hacerlas con after effects espero que les sirva yo soy olivo real reciban un gran saludo